Sergio Hernández, Mister de la Unión Deportiva de la Sotera, victoria importantísima haciendo los deberes en el Juan Guedes ganando 0-3 y una semana más obteniendo los tres puntos. Buenos días Rubén, que tal? Sí, la verdad que aunque el resultado parezca lo contrario nos ha costado llevarnos la victoria hoy, sobre todo en la primera parte ellos creaban mucho, les faltaba finalización, nosotros tuvimos dos oportunidades y subimos resolverlas con eficacia para irnos 0-2 al descanso y a partir de ahí que el equipo estuviese mejor durante el encuentro. A diferencia de partidos anteriores donde había que crear muchas ocasiones para marcar hoy el equipo se ha demostrado muy efectivo porque Canillas las dos que tiene la primera parte las mete y Santi Rosa prácticamente en la segunda parte también le hace el gol con esa ocasión, es decir hoy efectividad que también se le pide al equipo. Sí exactamente en la primera parte tuvimos las dos ocasiones esas que fueron los dos goles de Canillas, Canillas tuvo otra que salió por encima del larguero, prácticamente no tuvimos ninguna más clara en la primera parte, como te estoy diciendo ellos sabíamos que son un equipo muy combinativo, que crean mucho, lo que no tuvieron finalización hoy, gracias a Dios, estuvimos muy efectivos en defensa y vamos con un partido más con portería cero, ya es el quinto consecutivo y a partir de ahí que el equipo se va soltando, creando más ocasiones y finalizando las ocasiones con él como vemos yo. Felicitar a los chicos por el gran trabajo que han hecho. Eso te iba a decir, es decir, hoy nueva portería cero, ya son cinco consecutivas con cinco victorias, también es importantísimo ese poder defensivo que está teniendo el equipo. No, no, está claro, los equipos es primordial mantener el portería cero, también hemos llevado un empate y si aprovechamos las que tenemos, nos llevamos los partidos como estamos haciendo, estamos haciendo efectivos en ataque, que es lo que nos está dando los resultados en estos partidos. Bueno, los resultados parece que han beneficiado, porque el equipo ahora se coloca segundo con ese empate del Yaisa, la Unión Deportiva Las Palmas pierde su partido embusanada, resultados positivos también, de cara a esa última jornada. Sí, los resultados han sido positivos, estábamos todos, los chicos querían que ganase el Yaisa para soñar hasta la última jornada, pero sabíamos que es muy difícil, que el Tenerife viene de una buena racha, hay una grandísima temporada, felicitarlos por ese ascenso y nosotros mínimo ahora lo que tenemos que luchar por esa segunda posición que nos da acceso a la Copa del Rey el año que viene y en caso de empate en los play-offs nos beneficiamos de ello. A jugarnos las contra el Yaisa en esa última jornada. Esa última jornada, Yaisa con esa Copa del Rey en juego, que la Ciudad Deportiva sea una fiesta, que todo el mundo vaya a la Ciudad Deportiva el domingo. Hombre, por supuesto, que el fútbol conejero sea una fiesta, dos equipos conejeros que van a disputar los play-offs este año, que el fútbol en Lanzarote vemos que está creciendo cada año más y felicitar tanto al Yaisa como a nuestro equipo, por supuesto, por ese gran año que ha hecho y al San Martolomé por permanecer en la categoría un año más.